La coral infantil encabezaba la procesión del Domingo de Ramos. Desde la Hermandad de la Pasión partían hacia la Plaza Santa María la Real, todos con los ramos y las palmas. Sí, se lleva una ramita de olivo. Conforme pasaba Jesús iban tirándole ramas y le iban haciendo un pasillo. Yo ya vengo con el ramo preparado. Hay gente que trae ramas de olivo. Nosotros toda la vida hemos colgado la palma y después la colgamos en el balcón de casa. Una veintena de portadores llevaban el paso hasta las puertas del Palacio del Arzobispado, al ritmo de tambores y bombos. El arzobispo Florencio Rosselló salía al balcón ante la mirada de cientos de fieles. Tras una lectura del Evangelio y una pequeña reflexión, Rosselló bendecía a los ramos. Un momento muy esperado. Muy emocionante que vives muchas cosas en ella. Para la gente religiosa y para la gente creyente, pues se vive con emoción. Hoy muy bonita. Para acompañar a Jesús cuando viene triunfante y antes de padecer todo lo que padece. La procesión recorría las calles del casco viejo de Pamplona acompañado de feligreses que captaban cada segundo. Cientos de familias y el sonido de los tambores recibían al Hijo de Dios. Un día muy especial y muy bonito para vivirlo aquí en Pamplona. Porque vamos a revivir un aspecto fundamental de nuestra fe, que es la muerte del Hijo de Dios y la salvación. El Domingo de Ramos fue como una especie de antiglorificación, exaltación de Jesús. Nosotros vivíamos con mucha devoción en mi casa y yo he intentado inculcársela a mis hijos. Y yo me acuerdo que nosotros cuando éramos pequeños, el Día de Ramos, mi madre siempre se encargaba de que estrenáramos algo de ropa, zapatos, era como tradición. Me traía a mi padre y yo traigo a mi hija. De padres a hijos esto se va transmitiendo y de abuelos también. Pues esperemos que esto siga perviviendo todavía, siempre. El paso llegaba hasta la Catedral de Santa María la Real, donde se representaba la entrada de Jesús en Jerusalén. En la Catedral se celebraba la Santa Misa.